Nos encontramos en las mesitas, en la punta de Punta del Este. Allí hay un grupo de gentes de todas las edades que vinieron a practicar buceo. Y aquí estamos, o natación, en las mesitas. Aguas cristalinas, transparentes, lindísimas para disfrutar todo el año. Porque con traje también puedes protegerte de la temperatura. Enorme cantidad de puntas rocosas pueden ser explotadas a través de rampas de acceso. Este, por ejemplo, fue donado por un vecino. Y aquí tienes la posibilidad de, en todas las puntas rocosas de Punta del Este, instalar kioscos o chiringuitos de bebida y comida sana, de frutas y verduras. Lo cual sería un ahorro para la economía a través de la vida de salud, lejos del cáncer de los productos y de los químicos. Y cada uno de los kiosquitos podría autosustentar y financiar estas rampas de acceso a las puntas rocosas de todas las costas de Uruguay. Turismo todo el año y potenciar los productos que ya tenemos. Ya tenemos estas puntas rocosas y estas pequeñas encenadas en todo Punta del Este, en todo Uruguay.